hola amigos cómo está el habla chino de china spirit cubing y en el tutorial de hoy vamos a resolver el cubo de ivy o ivy cube como es dicho en inglés así que sin más preámbulos vamos a resolver el cubo antes de aprender sobre el cubo hay que ver cómo el cubo gira por ejemplo si vamos a girar hacia la izquierda sería así si vamos a girar hacia la derecha sería este lado los pasos para resolver el cubo ivy son muy sencillos el primer paso va a ser construir una cara construir una cara el segundo paso va a ser construir una cara apuesta y el tercer paso va a ser permutar los centros poner todos los centros donde van este implica se considera el centro que tiene la forma de una hoja con las dos esquinas del mismo color por ejemplo si está así tenemos ya tenemos la esquina blanca y acá tenemos el centro con una esquina blanca es poner el centro con las dos esquinas para eso es una cara el segundo paso sería construir la cara apuesta esto implica coincidir el centro opuesto que en este caso sería amarilla con sus dos esquinas o este centro con sus dos esquinas y tenemos las dos caras hechas y el tercer paso sería la permutación de los centros que sería poner todos los centros con sus esquinas este cubo sigue el mismo método que el método sesgo intermedio de sarah construyendo caras opuestas y luego permutando los centros con un algoritmo sin embargo el ivy cube no necesita algoritmo por lo que la última capa es mucho más fácil ahora que sabemos los pasos de cómo resolver el cubo vamos a deshacerlo para empezar a resolverlo si el primer paso va a ser construir la cara blanca sobre este es un método que hacemos básicamente intuitivo porque no hay un algoritmo como tal vamos a hacer la primera cara blanca sobre este es la esquina vamos a tratar de poner el centro con la esquina donde va aquí está la otra esquina sería así perfecto perfecto ahora el segundo paso va a ser hacer la cara apuesta que en este caso sería la amarilla vez que está la esquina aquí eso hay que poner el centro con la esquina aunque ya a mí siempre me gusta ya cuando tengo la cara blanca que voy a hacer la cara opuesta poner la cara blanca abajo para así no romperla son a veces que tenemos la cara es la cara contraria hecha hola hola en este caso la cara amarilla hecha este como dimos cuenta la cara aranjada se resolvió eso es usualmente pasa que tenemos tres caras de suerte nada más tenemos que resolver las tres restantes este independientemente en este paso para permutuar los centros vamos a usar un algoritmo para hacer el tercer paso pero este cuando hacemos la cara una cara y hacemos entonces la cara apuesta no más quedar dos casos este caso que ya tenemos otro centro hecho otra cara hecha y el otro caso es que todas las caras están este sin los centros permutados sólo que en los dos casos se va a hacer el mismo algoritmo ok empezamos como para para empezar este algoritmo hay que ver en qué dirección está el centro que va con estas dos esquinas en este caso es rojo como está acá abajo empezamos el algoritmo hacia la derecha hacemos derecha giramos 180 grados hacemos derecha otra vez giramos 180 grados y en este caso una vez que hacemos los dos hacia la derecha hacia arriba hacemos entonces derecha hacia abajo sería derecha hacia abajo giramos 180 grados derecha hacia abajo y ya como pueden ver el cubo está resuelto como le dije era un cubo cubo sencillo fácil de resolver espero que les haya gustado este vídeo y no olviden de darle like y cualquier cosa comenten en los comentarios y nos vemos en la próxima se despide chino de chino spirit cubing hasta el próximo vídeo bye